Siguiente punto del orden del día, por favor. 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 Siguiente punto del orden del orden del día, por favor. El 4 de enero de 2018, el pleno de la Corte Constitucional, mediante dictamen número 00318 DTICC, declaró la constitucionalidad del protocolo y la necesidad de aprobación por parte de la Asamblea Nacional, previa a la suscripción del instrumento por encontrarse dentro los casos que establece el artículo 419, numeral 6 de la Constitución de la República. Mediante oficio T.112-SGJ-18-0130, de 3 de abril de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 419 de la Constitución de la República, remitió a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional el referido instrumento y dictamen de la Corte Constitucional para la aprobación correspondiente por parte de la función legislativa. Mediante memorándum número S.A.N. 2018-2019-1487, de 5 de abril de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional, por disposición de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabeza, remitió a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, copia del oficio referido en el párrafo precedente, conjuntamente con el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. La Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en sesión número 015-2018, celebrada el 11 de junio de 2018, abocó conocimiento del protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. En sesión 019-2018 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el día miércoles 4 de julio de 2018, se recibió al Ministro de Comercio Exterior, Magister Pablo Campana, y al Presidente Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, los cuales expusieron temas referentes al seguimiento al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea y temas comerciales afines. Entre ellos se menciona la necesidad que tiene el Ecuador de aprobar el protocolo de enmienda al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre la Facilitación al Comercio. En sesión número 29-2018 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el día miércoles 1 de agosto de 2018, se recibieron las comparecencias del Director General del Servicio Nacional de Aduanas, CNAE, Magister Carlos Andretta Schumacher, y de la Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública, Economista Silvana Vallejo Páez. El 7 de agosto de 2018, mediante oficio, PSCG 220-18, remitido por el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Economista Pablo Rosemena, se pone en conocimiento de la presidencia de la Comisión el criterio de la referida entidad a favor de la aprobación del acuerdo. De igual manera, en sesión número 30-2018 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el día miércoles 5 de septiembre de 2018 a las 11, en el tratamiento y debate del Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio y Acuerdos sobre la Facilitación al Comercio, se recibieron las comparecencias del Presidente de las Cámaras de Comercio del Ecuador y Presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Máster Patricio Larcompeña, Ministro Subrogante de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Lic. Diego Caicedo, Gerente Técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Economista Javier Rosero y del Subdirector de Apoyo Regional del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Máster Pablo Villegas Danda Azul. El miércoles 12 de septiembre, en sesión 032-2018, desarrollada a las 10.23, se debatió y aprobó el presente informe referente al Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, Acuerdos sobre la Facilitación al Comercio. Tres, competencia constitucional y legal de la Comisión. De conformidad con la disposición contenida en el numeral 8 del artículo 120 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional tiene la atribución de aprobar o improbar los tratados internacionales de los casos que correspondan. En concordancia al artículo 419 de la Norma Suprema, señala que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea en los casos que 6, comprometan al país en acuerdos de integración y comercio. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en el numeral 4 del artículo 6 señala que son órganos de la Asamblea Nacional 4 las comisiones especializadas. Por su parte, el artículo 21 de la Ley BIDEN establece que son comisiones especializadas permanentes las siguientes, 5 de soberanía e integración, relaciones internacionales y de seguridad integral. En mérito de las normas que anteceden, compete en consecuencia a esta comisión conocer la solicitud de aprobación del protocolo de enmienda al acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, Acuerdos sobre Facilitación del Comercio. 4. Dictamen favorable previo y vinculante de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional mediante dictamen número 00318DTICC, caso número 000817TI, suscrito el 24 de enero de 2018, luego de la identificación de las normas constitucionales pertinentes y de conformidad con los artículos 429 y 438, numeral 1 de la Constitución, 75, numeral 3, literal D, 107 y 110, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En su calidad de máximo órgano de control constitucional, declara ser competente para emitir dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de los instrumentos internacionales de forma previa a su aprobación por parte de la Asamblea Nacional. En consecuencia, es competente para el análisis constitucional de forma y fondo del protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Acuerdos sobre Facilitación del Comercio y Sonexo. En tal sentido, la Corte Constitucional realiza el control formal de constitucionalidad del protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Acuerdos sobre Facilitación del Comercio, estableciendo que se han observado las disposiciones constitucionales pertinentes. En lo referente al control material de constitucionalidad del proyecto y sonexo, la Corte Constitucional observa que las consideraciones expuestas en el preámbulo, en su contenido y alcance, no riñen con el texto constitucional, siendo que las mismas guardan relación con el principio de cooperación que rige las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional, contemplado en el artículo 416, numeral 1 de la Norma Suprema. En concordancia con uno de los objetivos de la política comercial previsto en el artículo 304, numeral 2 y BIDEM, más aún cuando el protocolo se deriva de la suscripción de un acuerdo internacional previo. En relación con la constitucionalidad del cuerpo normativo del protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech, la Corte Constitucional constata que el protocolo está conformado por tres secciones de 24 artículos que incluyen las disposiciones finales y un anexo relativo al modelo para las notificaciones de apoyo y asistencia técnica, por lo que, luego de un análisis exhaustivo, determina que las normas establecidas en el protocolo en estudio y asanexo no se contraponen con la Constitución de la República. En esa perspectiva, la Corte Constitucional emite su dictamen en el cual resuelve declarar que el protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, acuerdo sobre facilitación del comercio y asanexo, requieren aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional por encontrarse dentro del supuesto previsto en el artículo 419, numeral 6 de la Constitución de la República. Declarar que las disposiciones contenidas en el protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, acuerdo sobre facilitación del comercio y asanexo, son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador, en consecuencia de lo cual el Acorde Constitucional expide dictamen favorable del mismo. Notificar al Presidente de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores con el presente dictamen a fin de que se lo haga conocer a la Asamblea Nacional. Cinco. Tratamiento en la Comisión. Cinco. Tratamiento en la Comisión. En la sesión número 29-2018 de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el miércoles 1 de agosto de 2018, se trató el protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, acuerdo sobre facilitación del comercio, en el que se contó con la participación del Servicio Nacional, Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, y el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. Por parte del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el director general, Carlos Andretta Schumacher, mencionó que el acuerdo de Marrakech fue aprobado por la Organización Mundial de Comercio en el año 2013, integrando el cuerpo normativo de la EMC que busca agilitar el despacho de mercancías, generar coordinación entre autoridades aduaneras, brindar asistencia técnica para países en desarrollo, o menos avanzados y facilitar los procesos aduaneros. Por otra parte, la SENAE, la ratificación e implementación del Acuerdo de Facilitación Comercial FC, generará efectos positivos entre los que se destaca. 1. Implementación de medidas de seguridad en las instalaciones. 2. Fortalecimiento del sistema de gestión administrativa. 3. Adopción de medidas de seguridad para mantener la integridad de la carga y los medios de transporte. 4. Establecimiento de procedimientos de selección y evaluación al personal de la empresa y a los socios comerciales. 5. Mecanismos para protección de los sistemas informáticos y de la documentación de las operaciones de comercio exterior. Al respecto, el asambleísta René Yandún afirmó la importancia de la firma del protocolo y consultó al SENAE sobre la composición de las categorías A, B y C del referido protocolo. Con este antecedente, el magíster Carlos Andrette, en su calidad de director general del SENAE, mencionó que las categorías A, B y C son definiciones que permiten conocer si los países están en capacidad para cumplir con la aplicación de las normas de manera inmediata, si requieren un tiempo para hacerlo o pueden implementar las normas previas a capacitación técnica brindada desde la cooperación internacional. En esta misma sesión, en representación del Servicio Nacional de Contratación Pública, la directora general economista Silvana Vallejo comentó que la enmienda al acuerdo de Marrakech respecto a la compra pública guarda relación con los procesos de publicación y difusión de los trámites de importación para el sector público, los cuales se encuentran normados mediante una resolución y publicado en su portal institucional. Por otra parte, el 7 de agosto de 2018, mediante oficio PCCG 220-18, remitido a la presidencia de la Comisión Permanente Especializada de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, economista Pablo Rosemena, se informó que la Organización Mundial de Comercio ha determinado que cada día que una mercancía repose en el puerto equivale al 1% de la arancel adicional. Este impacto es negativo para el comercio exterior de una nación. A su vez, se comunicó como Cámara de Comercio de Guayaquil que haremos en el desarrollo comercial de las naciones como mecanismo de promoción y crecimiento. En este marco, el Acuerdo de Facilitación de Comercio contempla elementos básicos para el cabal desenvolvimiento de las actividades de comercio exterior, promoviendo un comercio transparente y ágil en que las barreras se circunscriban al aspecto arancelario, sin perjuicio del control que todas las naciones deben precautelar en beneficio de la salud, medio ambiente y seguridad del Estado y de sus miembros. Finalmente, manifestó su apoyo a la aprobación de este acuerdo de manera que nuestro país pueda proyectarse al mundo con seriedad y comprometido a mejorar sus procesos. En este contexto, en sesión 030-2018 de la Comisión Especializada Permanente de Soberenía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, celebrada el día miércoles 5 de septiembre de 2018 a las 11, se recibieron las comparecencias del presidente de las Cámaras de Comercio del Ecuador y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Máster Patricio Alarcón Proaño, del ministro subrogante de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, licenciado Diego Caicedo, del gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, economista Javier Rosero, y del subdirector de Apoyo Regional del Servicio Nacional de Advanas del Ecuador, Máster Pablo Villegas Dandásuri, en virtud del tratamiento y debate del protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. El presidente de las Cámaras de Comercio del Ecuador y presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Máster Patricio Alarcón Proaño, manifestó que el Acuerdo de Facilitación del Comercio permitirá desarrollar mejores condiciones para producir y para emprender. En esa perspectiva, permitirá enfrentar situaciones contrarias al adecuado desarrollo de los negocios, tales como el excesivo tiempo que en el país se toma para abrir un negocio que tiene un aproximado de 49 días, cuando Chile y Perú es de 5.5 y 26.5 días respectivamente, para el pago de impuestos se toma 666 días, cuando en Chile y Perú es de 291 y 260 días respectivamente, el tiempo para exportar que se lleve en el país desde cerca de 90 horas, cuando en Chile y Perú es de 60 y 40 horas, y el tiempo para disolver una empresa en Ecuador es de 5.3 años, mientras Chile y Perú es de 2 y 3.1 años. Por otra parte, el Máster Patricio Alarcón refiere que para el desarrollo de la competitividad en el país, las dificultades están vinculadas con el exceso de instituciones y procedimientos, así que en Ecuador existen acerca de 128 instituciones que abordan el tema cuando en Chile son 35 y en Perú 116. En el país, la carga de procedimientos aduaneros llega a 105 cuando en Chile son 33 y en Perú 75. Esta problemática será enfrentada en mejores condiciones con la ratificación del Acuerdo de Facilitación de Comercio. En consecuencia, para la Federación de Cámaras de Ecuador, la ratificación del Acuerdo de Marrakech facilitará y promoverá procesos con mayor transparencia, previsibilidad, participación e integración efectiva de los MIPIMES en las cadenas de valor, así como de actores de la economía popular y solidaria. Mejorará los procesos aduaneros administrativos, la inclusión de nuevos operadores comerciales, mejorará las operaciones de cruce en la frontera, diversificará las exportaciones, reducirá la corrupción y los gastos administrativos, y beneficiará al consumidor al reducir los costos aduaneros y administrativos. Finalmente, desde la Federación de Cámaras del Ecuador, se exhorta la ratificación del Acuerdo de Facilitación del Comercio, lo que permitirá generar políticas que hagan más eficientes. Los procesos aduaneros mejorará la competitividad e incentivará el desarrollo de una ruta que defina las reformas de implementar por parte de la aduana y otras entidades involucradas, todo destinado a generar empleo, reactivar la inversión y beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y al consumidor en general. Por su parte, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones del Ministro Subrogante, el licenciado Diego Caicedo, expuso que entre los antecedentes que el proceso de negociación del Acuerdo de Facilitación del Comercio tomó nueve años y medio, el cual incorpora todas las disposiciones que están en ámbito de la Organización Mundial de Comercio. A su vez comentó que en 2013 en la ciudad de Bali se aprobó el Acuerdo de Facilitación del Comercio, mismo que entró en vigor el 22 de febrero de 2017. Destacó que entre los objetivos de acuerdo se destacan mejorar el tránsito en mercancías, optimizar trámites, ampliar la transferencia de la información, agilizar el movimiento, el levante y despacho de las mercancías, potenciar asistencia técnica a la creación de capacidades para los países en desarrollo y la cooperación efectiva entre autoridades. De igual manera expuso que el acuerdo no representa pérdida de control aduanero, tampoco es una disminución de seguridad nacional ni representa un acuerdo de libre comercio. Más bien busca que los miembros de la OMC tengan oportunidades para la efectiva implementación, desarrollo y aplicación de este acuerdo. En este contexto manifestó que el acuerdo establece tres categorías. La categoría A establece disposiciones que los países aprueban de manera inmediata y que comprometen a cumplirlas. Otra categoría es la B, donde se establecen medidas por las cuales los países necesitarán tiempo para su aplicación. Y finalmente la categoría C, que son medidas que además de los tiempos adicionales que se requieren se necesitará de asistencia técnica y cooperación. Además expuso que los 164 miembros de la OMC, 137 países, han ratificado el acuerdo y que los únicos países de la región que aún han ratificado son Ecuador, Venezuela y Haití. Adicionalmente destacó que el acuerdo permite gestionar a tiempo la asistencia técnica y financiera para la creación de capacidades y que a su vez ata y ataca los temas de competitividad y las trabas del comercio que corresponden a trámites y demoras. Finalmente expuso que el acuerdo reduce trámites burocráticos, facilita el incremento de competitividad, diversifica exportaciones, mejora el clima de negocios, aumenta la eficiencia de ingresos fiscales, promociona normas comunes y armonización internacional, genera previsibilidad y beneficios para las pequeñas y medianas empresas y las de la economía popular y solidaria. Al respecto, el asambleísta René Yandún manifestó que existen tres problemas que se deben revisar. La falta de estructura en el sistema aduanero, la carencia de tecnología y hasta qué punto estamos avanzando en igualdad de circunstancias de relación con otros países y enfatizó la necesidad de actualización del campo legal. Para concluir, el asambleísta René Yandún solicitó que un periodo de tres meses se convoque a una reunión a fin de evaluar los progresos en este tema. En este sentido, el asambleísta Ana Belén Marín requirió que después de tres meses de aprobado y ratificado el acuerdo se realice el seguimiento del mismo. Por otra parte, el asambleísta Mauricio Zambrano solicitó información sobre la conformación al Comité Nacional de Facilitación de Comercio. A su vez, el asambleísta Héctor Muñoz solicitó a la presidencia de la Comisión la hoja de ruta para la aplicación del acuerdo, al igual que las consideraciones de carácter jurídico y reformas legales para la aplicación especialmente en lo relativo a los recursos administrativos. Por otro lado, en representación del Servicio Nacional de Aduanas del Subdirector de Apoyo Regional del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Máster Pablo Villegas Bandazuri, comentó que la suscripción del acuerdo es una primera parte y que luego de esto se debe tener una tarea conjunta entre los organismos de frontera y del sector privado, ya que se requiere la revisión de los cambios normativos, reglamentarios y de procedimiento. Además, sobre la inquietud del asambleísta, Héctor Muñoz, referente a los desafíos de la aduana en la aplicación que tendría el artículo 4 del acuerdo, el representante del SENAE manifestó que desde hace dos años se ha venido trabajando en una hoja de ruta en la que constan las disposiciones de la categoría A del acuerdo, es decir, aquellas disposiciones que el Ecuador ha cumplido. A su vez, expuso que en cuanto a los tiempos de respuesta de los requerimientos, una persona de empresa va a tener derecho a recurrir ante las autoridades competentes si su requerimiento no ha sido atendido. Finalmente, el representante del SENAE expuso que el acuerdo requiere la articulación entre aduanas, comercio exterior y sector privado. Comentó que en este sentido se han venido desarrollando encuentros con el sector privado debido a que el acuerdo requiere que se trabaje en coordinación entre el sector público y privado. Por su parte, el economista Javier Rosero, gerente técnico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, menciona que la facilitación del comercio tiene ventajas significativas para incrementar las exportaciones. En esa perspectiva, menciona que la ratificación del acuerdo reducirá en un 15% los costos a las empresas por la implementación de normas y gestiones de facilitación aduanera de la OMC e incrementará en un 20% el potencial estimado en nuevos productos exportados. Asimismo, informa que a nivel mundial el 69% de las trabas de comercio corresponden a demoras en procesos de obtención de documentos y sus altos costos. En este sentido, el acuerdo de facilitación del comercio incluye estándares que reducen tiempos, costos y procesos, lo que beneficia al sector exportador pues permite la articulación de operadores de comercio exterior, supera problemas de subvaloración e inspecciones intrusivas, entre otras. Promueve acciones contra el contrabando y garantiza un operador económico autorizado. Finalmente, para la Federación Ecuatoriana de Exportadores, el acuerdo de facilitación de comercio en los países que lo han ratificado ha generado visibles ventajas en costos, tiempo y procesos, siendo un impulso importante para la competitividad de las exportaciones no tradicionales, por lo que se recomienda aprobar a la brevedad posible la ratificación del acuerdo de Marrakech. Seis, análisis y razonamiento. 6.1, naturaleza de los instrumentos internacionales. Los instrumentos internacionales constituyen fuente del derecho para desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, así como para promover en la comunidad internacional las condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto emanado de las obligaciones allí conferidas. En esa perspectiva, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que su contenido también se aplicará en los tratados, por los cuales se constituyen organizaciones internacionales, como es el caso de la Organización Mundial de Comercio. La OMC fue creada el 1 de enero de 1995 mediante firma del Acuerdo de Marrakech del 15 de abril de 1994 y tiene como misión supervisar el sistema multilateral de comercio, así como promover la expansión del comercio internacional de bienes y servicios, permitiendo un acceso seguro y predecible en base a los principios del consenso a la transparencia y la no discriminación. Los países miembros de la OMC aprobaron por consenso un acuerdo modificatorio de la organización, al cual denominaron Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, AFC, el mismo que incluye la facilitación del comercio, agricultura e inversiones en el marco de un trato especial y diferenciado, permitiendo que aquellos países menos desarrollados accedan a la cooperación técnica de países desarrollados en instancias multilaterales. 6.2. Objeto y contenido del instrumento internacional en análisis, objeto del instrumento. El protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio, Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su Anexo, cumple con los estándares de constitucionalidad formal y material, razón por la cual la Corte Constitucional declara su validez formal y sustancial, notificando al Presidente de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para que se haga conocer a la Asamblea Nacional la misma que deberá proceder con la aprobación previa a su ratificación por parte del Presidente de la República. El protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech tiene como finalidad facilitar los procesos aduaneros, aumentar la precibilidad y transparencia de la aduana y las instituciones de gobierno involucradas, optimizar los procesos de control dirigido a generar un ahorro en tiempo y recursos para el sector privado, micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES y las empresas de la economía popular y solidaria, mejorar la comunicación e interacción entre usuarios y otras instituciones de gobierno en materia de comercio exterior, alentar la inversión privada, la reactivación y la generación del empleo y promover la asistencia técnica y creación de capacidades y cooperación internacional. Según estimaciones de la Organización Mundial de Comercio, si el acuerdo de facilitación comercial se aplica en su totalidad, los países en desarrollo aumentarán en el 20% el número de nuevos productos exportados y es probable que los países menos adelantados se beneficien en un incremento mucho mayor, del 36% por otra parte. La OMC prevé que el acceso a nuevos mercados extranjeros aumente el 39% para los países en desarrollo y el 60% para los países menos adelantados. La OMC reporta que los costos del comercio son elevados, especialmente en los países en desarrollo, por ello la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio AFC reducirá los costos mundiales del comercio en un promedio del 14.3%. Se prevé que la mayor reducción del promedio de los costos comerciales tendrá lugar en los países menos adelantados. En esa perspectiva, el Servicio Nacional de Donas del Ecuador informa que la ratificación y aplicación del Acuerdo sobre Facilitación Comercial generaría una reducción estimada de los costos del comercio para el país entre el 12.2 y el 13.9 en las operaciones comerciales. Las disposiciones contenidas en el Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech han sido recogidas en términos generales en el libro 5, título 2 del Código Orgánico de la Producción Comercio Inversión, SCOPSI y su reglamento relativo a la facilitación adanera para el comercio. Contenido del Instrumento Internacional El protocolo está conformado por un preámbulo, tres secciones y un anexo relativo al modelo para las notificaciones de apoyo y asistencia técnica. Su cuerpo normativo está compuesto por 24 artículos que incluyen las disposiciones finales. La primera sección se divide en 12 artículos que versan en su orden sobre publicación de información y notificaciones, observaciones y consultas previas, oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada en vigor y consultas, resoluciones anticipadas, certificar la clasificación arancelaria, reconocimiento de una preferencia entre otras, procedimientos de recursos o de revisión, medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia, disciplina sobre derechos y cargas establecidas sobre la importación y exportación, levante y despacho de las mercancías, cooperación entre organismos de frontera, traslado bajo control aduanero, formalidades en relación con la importación, exportación y tránsito, libertad de tránsito y cooperación aduanera internacional. En este contexto, podemos apreciar que la primera sección se vincula estrechamente a la gestión aduanera, misma que deberá proceder a la aplicación plena parcial del 98% de las disposiciones. Adicionalmente, en esta primera sección se destaca el artículo 8 referente a la cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera que determina. Cada miembro se asegurará de que sus autoridades y organismos encargados de los controles en frontera y los procedimientos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito de mercancías cooperen entre sí y coordinen sus actividades para facilitar el comercio, lo cual responde a los principios constitucionales que rigen las relaciones internacionales del Ecuador. A su vez, se destaca el artículo 10 número 4 que versa sobre la ventanilla única, estableciendo que los miembros procurarán mantener o establecer una ventanilla única que permita a los comerciantes presentar a las autoridades u organismos participantes la documentación y o información exigidos para la importación o la exportación o el tránsito de mercancías a través de un punto de entrada único. Dicho mecanismo ya existe en la actualidad en el Ecuador y se conoce como ventanilla única ecuatoriana, sistema mediante el cual a través del portal de Equapaz se realizan los diferentes trámites que requieren los operadores económicos para la exportación o importación de los productos acuícolas pesqueros. Adicionalmente, el artículo 12 en numeral 12.2 considera que nada de lo dispuesto en el presente artículo impudirá que un miembro concluya o mantenga un acuerdo bilateral, plurilateral o regional para compartir o intercambiar información y datos aduaneros. Por otra parte, la segunda sección del protocolo se divide en 10 artículos que incluyen las disposiciones especiales para países miembros en desarrollo y países menos adelantados y se componen por los principios generales y categorías diferenciadas como A, B y C las cuales se determinan de la siguiente manera. 1. Categoría A disposiciones que el miembro aplicará al momento de la entrada en vigor del acuerdo. 2. Categoría B disposiciones que el miembro aplicará tras un periodo de transición después de la entrada en vigor del acuerdo. 3. Categoría C disposiciones que el miembro aplicará en una fecha posterior a la entrada en vigor del acuerdo y que requieren de la asistencia técnica y financiera para la creación de capacidades. En tal virtud se incluye además normativas sobre la notificación y aplicación de la categoría A, notificación de las fechas definitivas para la aplicación de las categorías B y C, mecanismos de alerta temprana en casos de prórroga de la aplicación de las categorías B y C, cambios de categorías periodos de gracia para la aplicación de las categorías de información y prestación de asistencia y apoyo técnico. Por otra parte, la sección segunda abarca el periodo de gracia para la aplicación del entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, al igual que la prestación de asistencia y apoyo para la creación de la capacidad. Para concluir, la tercera sección incluye dos artículos sobre disposiciones institucionales y disposiciones finales. En cuanto a las disposiciones institucionales, se hace referencia al establecimiento del Comité de Facilitación del Comercio, responsable de coordinar y velar por el cumplimiento del acuerdo, así como regulaciones sobre el carácter vinculante del acuerdo, su entrada en vigor y el cumplimiento de compromisos. Por lo tanto, el artículo 23 en los numerales 1.4 y 1.5 del protocolo se determina que el Comité elaborará procedimientos para el intercambio por los miembros de información pertinente y de las mejores prácticas. A su vez, el Comité mantendrá un estrecho contacto con otras organizaciones internacionales de la esfera de la facilitación del comercio, estableciendo de esta manera un Comité de Facilitación del Comercio muy similar a los otros ya establecidos en otros acuerdos de la BMC. Cabe destacar que en este sentido lo regulado en el protocolo crearía para los miembros y por ende para el Ecuador la necesidad de establecer localmente un Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Finalmente, en esta sección se incorpora el anexo 1 el cual establece un modelo para las notificaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 22. 7. Conclusiones. 1. Con fecha 24 de enero de 2018 la Corte Constitucional mediante dictamen 3.18 DTI-CC Caso 8.17TI luego del análisis de la constitucionalidad formal y material declara que las disposiciones contenidas en el protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio Acuerdos sobre Facilitación del Comercio y su anexo son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador por lo que expide el dictamen favorable del mismo. 2. Actualmente 137 países miembros de la BMC han firmado y ratificado el protocolo correspondiente al 83.5 del total de los miembros. En la región Ecuador es uno de los tres países junto con Haití y Venezuela que aún no ha ratificado el acuerdo de facilitación de comercio. 3. Los comparecientes tanto los representantes de instancias estatales como del sector privado coinciden en afirmar que la ratificación del protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech por su alcance y objeto facilitará los procesos aduaneros en el Ecuador, aumentará la previsibilidad y transparencia de la aduana y las instituciones de gobierno, optimizará los procesos de control ahorrando tiempo y recursos para el sector privado, micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES y las empresas de la economía popular y solidaria. 4. Para el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones el acuerdo permitirá gestionar a tiempo la asistencia técnica y financiera alterar las trabas al comercio, además reducirá trámites burocráticos, diversificará las exportaciones, mejorará el clima de negocios, aumentará la eficiencia de ingresos fiscales, promocionará normas comunes y armonización internacional, previsibilidad y beneficios para las pequeñas y medianas empresas y las de la economía popular y solidaria. 5. A su vez, la ratificación del protocolo mejorará la comunicación e interacción entre usuarios y otras instituciones del gobierno, alentará la inversión privada, la reactivación y generación de empleo y promoverá la asistencia técnica y creación de capacidades a través de la cooperación internacional. 6. La ratificación e implementación de este acuerdo constituye una oportunidad para fortalecer y perfeccionar los procesos comprendidos en cumplimiento del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, por lo cual se obtendrán beneficios de la asistencia técnica y financiera en pro de la cooperación internacional con la finalidad de desarrollar los procedimientos vinculados a las medidas aprobadas por el acuerdo. 7. Las disposiciones contenidas en el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech han sido recogidas en términos generales en el libro 5º, título 2 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y su reglamento relativo a la facilitación aduanera para el comercio. 8. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Sena, estima que con la ratificación e implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio, los costos del comercio se reducirán entre 12.2 y el 13.9% en sus operaciones. Además, se ha comprometido a ejecutar una hoja de ruta para la aplicación del acuerdo y enviar a esta comisión las consideraciones de carácter jurídico y reformas legales que crean necesarias. 9. Con la ratificación del Acuerdo, Ecuador podría obtener asistencia técnica y financiera vinculados a las medidas aprobadas y tendrá la obligación de constituir un Comité Nacional de Facilitación del Comercio órgano responsable de dar seguimiento al cumplimiento de 10. Las obligaciones contraídas en el Acuerdo de Facilitación del Comercio 8. Recomendaciones sobre la base del análisis y conclusiones que anteceden la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el proyecto y el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece en la Organización Mundial del Comercio Acuerdo sobre Facilitación de Comercio. En esa perspectiva, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional disponga que en el plazo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del protocolo se requiera la evaluación de la implementación del mismo por parte de las entidades responsables que deberán formar parte de los avances ante la misma Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Asambleísta Ponente. La asambleísta ponente y Milla, firman el presente informe, la asambleísta Ester Cuesta, el asambleísta Fafo Gavilanes, la asambleísta Dori Solís, el asambleísta Héctor Patricio Muñoz, la asambleísta Paola Vintimilla, el asambleísta René Yandún, el asambleísta Mauricio Zambrano. En mi calidad de secretaria y relatora de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral certifico que el informe de la Comisión sobre el pedido de aprobación del protocolo de enmienda del acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, fue conocido, tratado y debatido en la Comisión Especializada Permanente de Soberanía e Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral en la sesión 32-2018 celebrada en la ciudad de Quito el 12 de septiembre de 2018 y fue aprobado con la siguiente votación de las y los asambleístas a favor. Siete votos de siete. Asambleístas presentes, total siete votos, en contra cero, abstención cero, en blanco cero, total cinco. Quito, Distrito Metropolitano, 12 de septiembre, atentamente, Tatiana Torres, Secretaria Relatora de la Comisión. Hasta ahí el texto del informe, señora Presidenta. ¡Gracias!